Con ausencias importantes en su cuadro titular, el conjunto de la Juventus de Turín apenas venció 1-0 al Empoli en partido de la jornada 29 de la Serie A. En este cotejo fue notoria la ausencia del luso Cristiano Ronaldo, del argentino Paulo Dybala y de Andrea Bonucci, por lo que el ataque del conjunto local se vio mermado y solamente con Federico Berardeschi con intentos de disparos a gol. Como resultado de estas bajas, el Timoteo Maximiliano Allegri se vio en la necesidad de replantear su ataque, pero los ajustes que hizo de ninguna manera cubrieron los enormes espacios que se dejaron en el ataque del once habitual.